Hola, que tal amigos, les habla Charros 27 En esta ocasión para enseñarles una canción de Luis Miguel Que se llama La Bequina Y empezamos así Solitaria camina en La Bequina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Al tan era preciosa y orgullosa No permite ni la quiera consolar Pasa diciendo su real majestad Pasa camina, nos mira, siente los ramar La Bequina Tiene pena y dolor La Bequina No conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa No permite ni la quiera consolar Pasa los vientos su real majestad Pasa camina, nos mira, siente los ramar Bueno, hasta esta parte se toca de la siguiente manera Solitaria Do mayor Camina en La Bequina Si menor Mi séptima La gente La menor Se pone a murmurar Sol menor Do séptima Fa Dicen Mi séptima Que tiene una pena La menor La menor Después La menor Séptima Dicen Re séptima Que tiene una pena La menor Re séptima Que la hace llorar Re sexta Y paramos el Sol con la quinta aumentada ¿Ok? Esa parte va así Las siguientes Pam, pam, pa, la, 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 la La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa No permiten la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Esa sería toda la canción de la virgina Para acompañarla en la viguela Esperamos que se suscriban, un like Y manito arriba y comentario Gracias